Hola, mi nombre es Jorge Carniglia, académico de la Universidad de Chile con más de 30 años de experiencia en el retail, en empresas como Procter & Gamble, como Carosi, como Jansa y como Nielsen. Quisiera invitarlos a participar en el curso Fundamentos de la Gestión de Retail. ¿Por qué? Porque este importante sector de la economía representa el 25% de las ventas. Por lo tanto, los invito a participar.